Este domingo 19 de julio al mediodía se realizará el Hashtag Foritón, un evento para cerrar la recaudación de fondos en donde habrá risas, show, retos, juegos, música y de todo un poco para llegar a la meta de esta compañía de teatro queretana. A través de sus redes sociales en www.facebook.com diagonal el forito tres pesos se espera que los espectadores puedan hacer algún donativo y obtener distintas recompensas. La campaña se ha denominado Hashtag Salva al Forito tres pesos y tiene el objetivo de rehabilitar y construir tres salas de microteatro, la conservación de un empleo seguro y estable para diez personas. A través de Kickstarter se busca lograr el patrocinio de este proyecto que tendrá hasta el 25 de julio para conseguir la meta, compañía que tiene ya cinco años de haber surgido y que recibía de manera anual hasta 13 mil personas. De manera que para adecuarse a la nueva normalidad de aforo reducido, obras de teatro con máximo de dos actores y la sanitización de los espacios buscan conseguir los fondos a través de este proyecto. En la cultura para noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.